El decreto 187, donde decretamos toque de queda desde las 7 de la noche el día viernes 22 hasta las 4 de la mañana el día martes 26. Obviamente está aceptado el distrito capital, la ciudad de Cartagena. Y el otro decreto, el 188, es con relación a los municipios COVID. En este decreto guarda relación con lo que viene sucediendo hoy en los 13 municipios del departamento, de los cuales tendrá vigencia solo para dos.